Buenísimo, pues vamos a otros temas muy, muy interesantes. Fíjense que han estado investigando terremotos en California muy raros, según los científicos, terremotos, así con toda la palabra, no sismos, terremotos. Vamos a ver de qué se trata esta investigación y por qué es tan importante, a qué va todo este asunto. Lo interesante, lo que está pasando últimamente en California de los microsismos, a lo mejor es un poco parte de lo que voy a comentar ahorita, pero estos lo que han hecho es investigar fenómenos que ya tienen algunos años, pero que han utilizado tecnología como nunca en la historia. A esto le llaman terremotos de cresta, de salto de segmento también le llaman. Y lo que han determinado, pues está muy curioso, está muy interesante porque dice que no tenían calculado el potencial de daños que pudieran generar este tipo de terremotos en California. O sea, dice el nuevo estudio presenta el primer modelo de múltiples fallas que unifica sismogramas, datos tectónicos, mapeo de campos, datos satelitares y otros conjuntos de datos geodésicos basados en el espacio de la física sísmica. Mientras que los modelos anteriores sobre este tipo de terremotos han sido puramente basados en datos. A través del lente del modelado infundido de datos, mejorado por las capacidades de las supercomputadoras, pudimos desentrañar, dicen, las complejidades de los terremotos conjugados de múltiples fallas, arrojando luz sobre la física que gobierna en la dinámica de ruptura de encascada. Y esto lo dice Taufir Karman. Ahorita les platico quiénes son todos los que hicieron este estudio y dónde se puede analizar más a detalle la parte científica. Se utilizó la supercomputadora SuperMUC-NG en el Centro de Computación de Leibitz en Alemania. Sí, los investigadores revelaron que los elementos de Charles Valley, de Ritz-Grest, de los Ritz-Grest, es así como le llaman los sismos de crestas. Estos sismos, dice, pues se sabía que, bueno, funcionan como, bueno, esta placa chocó con esta y generó un sismo. Pero acá está otra falla y acá está otra y acá está otra. Bueno, resulta que la conexión entre fallas es más peligrosa de lo que ellos habían pensado. O sea, ¿qué quiere decir? Que pues un problema, una falla, afecta también a otras fallas y hace todo un despapalle, por así decirlo, ¿no? Dice, la simulación de ruptura en 3D del equipo ilustró que las fallas consideradas fuertes ante los terremotos pueden volverse muy débiles. Tan pronto como hay un movimiento sísmico rápido y explica que la dinámica da como múltiples fallas pueden romperse juntas. Dice, cuando los sistemas de fallas se están rompiendo, vemos interacciones inesperadas. Por ejemplo, cascadas de terremotos que pueden saltar de un segmento a otro o un terremoto que hace que el siguiente tome un camino inusual. El terremoto puede volverse mucho más grande de lo que habríamos esperado, habría dicho uno de los científicos. Esto es algo que es un desafío incorporar a las nuevas evaluaciones de riesgos sísmicos. O sea, dice los mismos autores, sus modelos tienen el potencial de tener un impacto transformador en el campo de la sismología. El mejorar la evaluación de los peligros sísmicos en sistemas activos de fallas múltiples que, dices, casi siempre esas fallas se subestiman. Los efectos, digamos, de estas fallas en otras. Entonces, dice, nuestros hallazgos sugieren que tipos similares de modelos podrían incorporar más físicas en la evaluación y propagación y preparación de riesgos sísmicos. Con la ayuda de las supercomputadoras y la física hemos desentrañado posiblemente el conjunto de datos más detallado de un patrón complejo de ruptura de terremotos. Pues bueno, básicamente son dos cosas importantes. Habrá mucha más información ahora a partir de esto en cómo funcionan los sismos y en cómo se afectan unos a otros. Y también que creen que los modelos de potenciales riesgos no están establecidos bien. O sea, que hay, digamos, riesgos en otras zonas que no se habían considerado. O sea, ya y al principio del artículo, pues a poner un ejemplo de cómo dice lo voy a leer el ejemplo que pone. Dice, la mañana del 4 de julio del 2019, un terremoto de magnitud 6.4 golpeó el Valle de Shares en el desierto de Mojave, California. Pero los impactos se sintieron en todo el sur de California. Unas 34 horas después, el 5 de julio, cerca de una ciudad en California fue golpeada por un terremoto de 7.1. Dice, esa sacudida que se sintieron millones de personas en todo el estado de California, en comunidades vecinas de Arizona, Nevada e incluso en Baja California, México. Es un sismo que se da el 4 de julio y después el 5 de julio se da en otra falla distinta. Es a partir de todo esto que, pues, pudieron estudiar y comprobar todo esto que estoy comentando, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? El terremoto fue, el primero fue en, dice, Valle de Shares y el segundo en Riddherst Crest en California, ¿no? Es el sismo que se dio el 5 de julio del 2019, o sea, fueron uno del 4, otro del 5, dos puntos distintos y que, pues, en teoría, en base a esto, tienen mucho que ver uno con otro. Pero bueno, vamos a otro asunto también importante. Bueno, fíjense, un tema, pues, que no suelo contar, pero de repente es muy importante desde mi punto de vista conocerlo. Seguramente habrán algunos que tienen computadora PC visto la marca NVIDIA, ¿no? Yo sé que muchos sí la dominan, o sea, saben qué onda de eso, porque esos chips, sobre todo, pues, se utilizan mucho a la hora de computadoras de videojuegos o computadoras que, pues, procesan video, etcétera, etcétera, ¿no? Están las dos, las dos compañías más importantes en PC, que es AMD y NVIDIA, pero NVIDIA, pues, ha estado haciendo unas mejoras impresionantes. Suele ser NVIDIA una marca más cara, entonces, de repente, pues, muchos se van por AMD, pero, pues, NVIDIA ha estado desarrollando cosas impresionantes, sobre todo en inteligencia artificial. Y la empresa, ahora mismo, ha batido récords en Wall Street, a pesar de las crisis que sí en Alemania están en recesión, que sí acá están a punto de que si la economía puede irse mal o lo que no importa. NVIDIA le ha ido muy bien porque se ha convertido en, pues, sí, una potencia en el tema tecnológico, ¿no? Dice lo siguiente, bueno, desde que se ha dado el boom de la inteligencia artificial, que se hizo a partir del noviembre pasado, ¿no? Sobre todo en noviembre, ya tenía más tiempo, pero en noviembre fue como el boom, ¿no? Desde ahí, pues, la empresa ha tenido un avance impresionante. Una empresa que está en California, por ciento, originalmente conocida por fabricar chips de computadoras de procesos gráficos, sobre todo para videojuegos, como les digo. El hardware de NVIDIA es la base de las mayorías de las aplicaciones de las inteligencias artificiales en la actualidad. Y el hecho de que las inteligencias artificiales estén utilizando NVIDIA, pues, ¿qué le da? Le da un valor extra. Dice, ahora mismo es el actor líder en tecnología que permite, pues, el manejo de las inteligencias artificiales. Dice, lo que NVIDIA es para la IA, es como lo que Intel fue para las PCs en su momento. Dice el analista de Tech Insight, llamado Dan Hutelson. Y bueno, pues, ¿ahora qué ha pasado? Pues, que se dispara. Dice que este tema pudiera también traer una revalorización a muchas empresas tecnológicas ahí en California, que ahorita, pues, les iría muy bien. Las cifras, dice, muestran que su negocio de inteligencia artificial generó alrededor de 15 mil millones de ingresos de dólares solamente el año pasado. 40 por ciento más que el año anterior. Por eso, pues, ahorita andan así, pero bien contentos con récords y, pues, bueno, ahí es donde, pues, ahí es donde están el futuro. Y, pues, ahí es donde está, obviamente, el valor de los inversionistas, ¿no? Donde creen que va a haber más futuro, pues, le invierten más, ¿verdad? Y es una tecnología, pues, que va a la entrada, ¿no? Que le ven, pues, como les digo, le ven mucho potencial. Vamos a otro asunto también importante. Bueno, fíjense que ha habido una serie de ataques en Ucrania, específicamente en un hospital, una clínica en Dinipro, que, bueno, ha estado ya llamando mucho la atención. Creo que por ahí tengo algunas imágenes que puedo mostrar. Permítanme si es así. Miren, a ver, a ver, a ver, esto no, esto es otro tema. Ah, bueno, por cierto, han estado anunciando, supuestamente, un grupo de cubanos que están peleando allá con los rusos. Fíjense, un tema que llama la atención. Miren, es esta parte de las, bueno, no, esta no, esta no. Ahorita les platico de qué se trata esta explosión, ¿no? Muy dura también, muy tremenda. Pero, no, fíjense, no, de esa no, de esa no tengo imagen. Hay una serie de, pues, explosiones que ha condenado Francia y que ya dice esto es un crimen de guerra. No puedes estar disparando a hospitales. Nos calificó como el crimen de guerra. Dice, no pueden quedar impunes, según he comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francés. Hay al menos dos personas muertas, 31 heridos y, pues, un hospital menos, ¿no? En Ucrania. Ese tema llama mucho la atención el día de hoy. Otro tema también que llama la atención es este. Mira, aquí está la imagen de los cubanos, ¿no? Ahí está la bandera cubana y ahí están, pues, apoyando a los rusos. Es un tema, pues, que llama la atención también, ¿no? Creo que es el primer país latinoamericano que hace este tipo de movimiento, ¿no? Sí que hay una legión de extranjeros en Ucrania, donde sí hay latinos y donde hay personas de Japón, de Estados Unidos, de todo el mundo. Pero, digamos que oficialmente, pues, un país apoye, pues, ya es otra cosa, ¿no? Quién sabe en qué condición o cuál sea el acuerdo que tengan ahí con Cuba, ¿no? Un tema interesante. Y hay también, pues, una imagen muy sorprendente de esta carriola que casi se le va al bebé. Ahí está una persona que ayudó a que, pues, lo atrapara y creo que la señora se va por un zapatito que se le fue. No, no hagan eso. Es bien, este, pues, bien traicionar al agua cuando hay corriente. Es muy difícil controlarse. Y el hecho de que vaya todo, después de que casi se le va al bebé, que vaya por el zapatito, me da a entender que no entendió lo que pasó esta persona, ¿verdad? Este, esto habría sucedido, según se reporta en medios internacionales, medios españoles, el día 25, el día de ayer, el día de ayer en Murcia, en España, según el reporte. Y otro tema también interesante. Ah, miren, esta sí tenía la de Dinipro. Este es el hospital destruido. Ese es el hospital destruido allá en Dinipro. Ahí está. Es una, dice aquí, es una clínica, dice, es una clínica psicológica y una clínica veterinaria. Son dos clínicas las que fueron destruidas. Una persona fallece, 15 resultaron heridas. Las secuelas de los bombarderos están siendo clave en entender cómo están atacando a los rusos en esta región. Ahora, fíjense lo siguiente, ¿no? Ya comentamos lo de Dinipro. Esta explosión, esto es dentro de Rusia. Esto que estamos viendo ahí son explosiones e incendios que se han estado reportando. Ahí está la explosión tremenda. Esto, según se sabe, es en Krosnodar. Ocurrió una explosión en el centro de la ciudad, según se sabe. Esto serían por parte de la, de los rebeldes, digamos, allá en Rusia. También en Belgorod, un dron fue lanzado o lanzó un artefacto sobre la compañía petrolera Gazprom. Esto también en territorio ruso, como les digo. En Bryansk, tres drones atacaron el pueblo de Estrativa. También en Rusia, en San Petersburgo, los saboteadores quemaron un gabinete de rieles ferroviario. En Moscú, la gente prendió fuego a una estación de gabinete de retransmisión ferroviaria, también ahí. Y en la región de Rostov, hubo un intento de atacar el aeródromo militar, donde tienen su base los, el regimiento de aviación de bombarderos. O sea, todos estos puntos son en territorio ruso. Por eso decía Prigochin, cuidado, porque aquí puede ser una guerra civil. Puede ser, puede ver que el movimiento sea más grande de lo que se había pensado de rebeldes o de gente que no está de acuerdo con el proceder de Vladimir Putin. Así que, pues ahí está también otros los puntos que quería mostrarles el día de hoy. Pero bueno, vamos a, vamos a los comentarios y hay algunas otras imágenes. Mientras tanto, pues bueno, vayan escribiéndonos de dónde nos están viendo y vamos a eso.